No podemos ganar, no podemos vencer, pero nada nos quita las ganas de desobedecer. Es la satisfacción de incordiar y joder, de pisar esas rosas en su camino. Qué bonito será verles palidecer, mientras vamos haciendo lo que nos dicen que no hay que hacer. Acosar al poder, cambiar de situación, combatiendo la excusa y el conformismo. Contra el lando y la opresión, no hay nada mejor contra la resignación. Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Ya lo dijo Fermín, a un colega en el bar, corta tu borrachera para poder luchar. Nunca llego a la vez, cabreado canto, tengo a mis enemigos para estar vivo. Y si te dejas llevar, serás uno más, babeando por vivir. En comodidad, contra el mando y la opresión, no hay nada mejor contra la resignación. Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Tu esperanza ya desapareció, definido por la verdad, pero junto a ti siempre va a quedar la alegría de molestar. ¡Suscríbete al canal! Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Tu esperanza ya desapareció, deprimido por la verdad, pero junto a ti siempre va a quedar la alegría de molestar. 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 La alegría de molestar.